Los abogados venden salvoconductos en 1.500 dólares a cubanos en la frontera sur de México, denunció el activista y director del Centro de Identificación Humana en Tapachula, Luis García Villagral. Aseguró que hay supuestos oficios de salida que son falsificados por los pseudoabogados, por lo que responsabilizaron a las autoridades migratorias a quienes ya se les hizo llegar este tipo de comentarios. Lo que ha hecho es envilecer este trámite al grado que les están cobrando 1.500 dólares por tramitarles el oficio de salida a los pseudoabogados. 1.500 dólares. Hay supuestos oficios de salida que son falsificados por estos mismos abogados. Y hacemos responsable a las autoridades migratorias, en específico al delegado de migración, a quien ya le hicimos llegar este tipo de comentarios para que se eviten de estas cosas. Es una crisis que se agrava más, es una crisis en la que cientos de personas haitianos, africanos han muerto en el trayecto. Los cubanos obviamente han derramado dinero y dinero y dinero, y los centroamericanos, que son los que menos dinero tienen, duermen aquí, pasan toda la noche aquí esperando las mencionadas tarjetas, y simple y sencillamente no pasa nada, porque como ellos no tienen dinero, son el último eslabón de la cadena, y ellos duermen aquí, y ahorita les están diciendo que se cayó el sistema, y allá arriba, allá arriba nadie hace nada, el delegado no hace nada, al comisionado no le interesa nada. Creo que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ha destinado únicamente a 10 personas para atender a 500 ciudadanos diarios y más de 90 trámites, lo cual es insuficiente. ¡Gracias!